Si te has fijado el primer componente que vamos a necesitar es el coordinator layout, el coordinator layout por sí mismo no hace gran cosa, no es más que un frame layout al que podemos ir añadiendo elementos, pero lo que sí que tiene ese coordinator layout es un sistema de behaviors, un behavior no es más que un comportamiento que pueden definir otros componentes de tal forma que el coordinator les va a ir mandando información cuando ocurran ciertas acciones dentro de sí mismo y el resto de componentes pueden actuar en función de ello. Aquí no vamos a crear comportamientos por defecto porque es algo bastante avanzado, pero sí que te voy a enseñar algún ejemplo de algunos componentes que lo tienen implementado. Así que nos vamos a ir al detail activity que lo primero que tenemos que hacer es modificar este layout. Lo primero que vamos a necesitar hacer es modificar este linear layout y convertirlo en un coordinator layout. Así que vamos a hacerlo. Algunas de las cosas van a dejar de funcionar porque el backdrop este ahora está por detrás del scroll view, lo podemos poner por delante. Si quieres para que lo podamos ver por encima. Y vamos a actualizarle el source compact que por lo que sea se ha quitado para que tengamos una idea de cómo va a quedar esto. Vale, como ves ahora mismo se está montando un elemento sobre el otro. De momento vamos a dejarlo así porque no es nuestro objetivo ahora mismo. Lo que sí que vamos a necesitar para trabajar con el coordinator layout y con todo lo que vamos a hacer después es que la toolbar en vez de estar directamente asignada en el tema vamos a tener que incluirla dentro del layout. Así que eso lo vamos a dejar hecho ya. Para ello tenemos que cambiar primero el tema. Vamos a irnos a los temas themes.xml. Y aquí donde tenemos este tema con DarkActionBar lo que vamos a hacer es crearnos un style.them.movies.noActionBar Este se llama MyMovies, perdón, como el de arriba. Y lo que vamos a hacer es extender de este theme.mymovies. Ya te dije anteriormente que para extender de otro tema se podía hacer con Parent, pero hay otra forma de hacerlo que es simplemente llamándolo igual y poniendo un nombre posterior. De esta forma el theme.mymovies.noActionBar va a extender de todo lo que tenemos en theme.mymovies. Aquí tendríamos dos opciones. La primera es o bien extender de eso, si ponemos Parent aquí directamente esto se olvida y el que prevalece es el Parent. Podríamos utilizar en vez de una ActionBar aquí una opción de NoActionBar. Pero esto que va a pasar, que vamos a tener que repetir toda esta descripción que tenemos aquí, toda esta definición del tema. Así que lo que podemos hacer en vez de eso es irnos a ver cuál es la configuración de NoActionBar. Que si nos fijamos simplemente que va a ocultar la ActionBar y va a ocultar el título, lo copiamos y nos lo llevamos aquí. Y así no tenemos que extender del padre. El padre lo único que le va a aportar son estos dos componentes extra que se los vamos a definir mejor al theme.mymovies.noActionBar y que tire de theme.mymovies. Así toda esta configuración de colores y de todo lo demás que hubiéramos configurado en nuestro proyecto automáticamente se extiende a NoActionBar. Vamos a ver simplemente con esto ya qué es lo que pasa. Nos vamos a ir al Android Manifest y le vamos a decir a la DetailActivity que utilice este tema. Para ello le decimos theme y le decimos que tire de my de arroba style barra theme.mymovies.noActionBar. Vamos a volver a lanzar esto y vamos a ver qué ha pasado. Ahora la MainActivity mantiene el mismo tema pero la DetailActivity nos ha desaparecido la toolbar que es justo lo que queremos. ¿Cómo añadimos nosotros la toolbar a mano? Nos volvemos al ActivityMain, ActivityDetail y se la añadimos al CoordinatorLayout. Nuevamente nos va a aparecer encima de todo lo demás hasta que empecemos a organizar esto con otros componentes pero de momento lo único que vamos a hacer es eso. Vamos a buscar la toolbar. La añadimos aquí y con esto ya lo tendríamos. Lo que le podemos hacer aquí es cambiarle el tema para que se vea exactamente cómo lo vamos a tener en realidad que es sin la NoActionBar porque si no el otro nos muestra una ActionBar encima de otra. Lo otro que tendríamos que hacer sería darle un ID. Aquí lo tenemos y ya nos podemos ir a la DetailActivity y decirle que esta toolbar va a ser utilizada como la ActionBar de la Activity. Para ello nos vamos a la DetailActivity. Aquí. Y le decimos... Una vez que hemos hecho el Binding le decimos SetSupportActionBar y le pasamos Binding.Toolbar. Ejecutamos esto. Vamos a ver cómo va la cosa. De momento bien. Lo único que nos falta es el botón de Up que si recuerdas ya lo teníamos activado. Si lo que queremos es poner el botón de Up aquí lo que haríamos sería SupportActionBar SetDisplayHomeAsAppEnabled a True. Esta SupportActionBar puede ser nula porque si no hubiéramos llamado a esta función esto no estaría relleno. Así que podemos utilizar la interrogación para que en el caso que no se va a dar de que esto fuera nulo no llame a nada. Y si no llamará SetDisplayHomeAsAppEnabled. Volvemos a actualizar. Y ya lo tendríamos. Ya tenemos la misma funcionalidad que antes pero la toolbar la tenemos dentro de nuestra propia Activity y podemos trabajar con ella para ir modificándola como necesitemos. ¿Cómo funcionan los Behaviors dentro del CoordinatorLayout? Si nos vamos por ejemplo al FloatingActionButton que hemos dicho que era uno de los elementos que podíamos tener dentro de un CoordinatorLayout. Podemos buscar aquí el Behavior. Y ver cómo está implementado. Es todo bastante complejo ya te aviso. La única condición es que el Behavior extienda de un CoordinatorLayoutBehavior y luego en función de los métodos que sobreescribamos podemos seguir haciendo ciertas cosas. Para esto hay que ver muy bien cómo funciona el CoordinatorLayout, cómo funciona el inflado de layouts por dentro, etcétera. De qué vistas depende. Esto es bastante complejo así que no te recomiendo que entres en ella a no ser que realmente tengas una gran necesidad. Pero que sepas que es la forma. Cuando el CoordinatorLayout va recibiendo ciertas acciones informa mediante estos behaviors a las vistas que están dentro de ese layout para que haga las cosas que necesite. En los próximos vídeos vamos a ver elementos que ya tienen estos behaviors creados para nosotros y lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlos. Así que en el siguiente vídeo vemos otro componente.